¡Vamos ahí! ¡Hola! Trigomentron presenta Ninja Gaiden de los móviles ¡Vamos amigo! ¡Vamos ahí! ¡Metiéndole duro! Un saludo a mi amigo Recarga Que le va a encantar este juego A Rincón de Spanelli Bernard Fly o algo así Otro saludo a Julio Daniel A mi brujita preferida A Noelia A Maribel de Europa A Rocco Hat Musil A mi amiga Atómica Digo de cabeza, ¿eh? Me puedo equivocar Ah ¡Pen, pen, 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 pen! Me parece al Messenger también Y al Ninja Gaiden Cuando lo vea mi amigo recarga Vamos, jefe Te voy a reventar todo el boquino Te he reventado Siguiente, vamos Ya ha hecho el gilipollas, vamos Me recomiendo Que si tenéis un mandito juguéis con él Y esto parece lo malo de los vengadores De la recreativa Y esto parece lo malo de los vengadores Y esto parece lo malo de los vengadores Pero bueno, ya me he equivocado de voto Ay, Dios mío No Vamos ahí a darle duro Claro que sí No No me lo lanza por el aire Como yo quiero Vale Vamos Realmente inútil Si os gusta el juego Dejadme comentarios Y nos lo terminamos Musicón retro No No coño Eso Más difícil Que lo que había que hacer Morir Morir cabrones Toma Toma Eres un cabrón Que diga Un botón Vamos a la siguiente Claro Claro que sí Pero bueno Me queda pillar el botón Que tío más torpe soy Vale Momia No 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 Uy Para ser más preciso El mejor mando Que Hay que Me echar de la Un tanque Bargo ¿No? Hostia esto La momia Infernal Bien Hay que darle Exacto Con mis dedos Aquí en este Móvil Que parezco Un inútil Vamos Oh Arena Moviliza No La momia Infernal A tomar Por culo Hay que ser Preciso En el golpe Que me hundo No Pero me cago En tu nación Casi me mata Pero bueno Que musicón Tío Joder Coño Me recuerda Me recuerda A los juegos Antiguos De Nintendo Tío El Ninja Gairo Ese Ya sé Que está grabando Coño Estoy grabando Yo No lo voy a saber Movil Joder Uy Uy No me he pinchado Vamos Vicio A la antigua usanza Vamos Vamos No No me sale Ahora el beso Tío No Coño Uf Hombre Ya lo sé Que está grabando Joder No me lo digas Más veces Por culo Eso Olé Lo he cronometrado Todo mentalmente Pesado Ninja Raquel Otra vez Me lo ha dicho Por si no Me había enterado Como se llamaba El juego Música Frenética Y ahora va Y no me lanza La mierda Esa Coño Y tampoco Me lanza El churiken Saltando No se puede lanzar El churiken Venga Hombre Ninja Katori De coger La mierda El este Vamos Vale Lo que salto Me lo quita Olé Mira la mierda Este Venga Muerto Muerto yo Vamos Bueno Le he quitado Media vida Con de mierda Va a disparar Hostia Le he ganado A tomar Por el ojete Y aquí ya me matarán Estos son una partida A cinco duros Vamos No No Tampoco tengo El churiken Vale De puta madre Y unos pinchos Ahí De por vida Y metidos Claro Y unos pesados Esto Ojo de coño No Lleva más rápido Que son cinco duros Al antiguo Sansa No Ya les digo Que hace falta Un mandito De esto Tío No No Uy Mira las subnormales Estos disparan Es pesado Esto también Joder Coño Vamos A darle duro No Mira no Pero bueno ¿Dónde vas? Joder Márcia Media vida Me han quitado Lo subnormales Esto No Está de pincho Coño Venga Venga Hombre No No Bueno No hay pincho Ya No No hay pincho No No lo van a poner Para ti ¿Qué me ha gasto? Dos chiruken Y no le da Claro que sí Pero bueno Ole No 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 Vale ¿Qué me ha gasto? Lo pincho Tío ¿Qué coño? Eso no se Se olvida O ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joder Ya creo Que ya no Me queda Más oro Me está poniendo El juego Un poco Cabroncete Bien Joder Joder No Fua Claro Es un chito Buen ahí No 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 Pero ¿Por qué se ha bajado? Era subnormal Pero bueno Esa cara no ha pillado Esto tío Chapao ya Que coño Es Es Lo Pero bueno, ¿quién le ha dado el botón este, tío? ¡Qué asco! ¡Hombre! ¡Sue para arriba! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Me cago! ¡Hijo de puta madre! ¡Hombre! ¡Ah, no, voy con esto! ¡Fuera! ¡No! ¡No me acordaba, tío! Tanto pinchos, la pantalla de los pinchos, vamos. ¡Olé! No me queda ni un chilo. ¡No! ¡Joder, tío! ¡Ah, toma por culo! ¡No! Por nada, señores, os vamos.